¡Suscríbete al canal! No puedo poner otra vista desde aquí No Pues nada Tenemos la última de las De las piedras Vale, aquí se nos pone una cámara más normal Vamos a girar aquí la ¡Ey! Supongo que esta es la primera, ¿vale? Nos falta solo una Que es esta Ya tenemos todas Aquí, vale, vamos a coger esas monedas O intentar coger esas monedas de oro Porque seguramente nos vengan Bien Pero claro, a ver cómo subo hasta allí Si para subir hasta allí tengo que meterme por aquí No, pero por aquí ya me he metido, creo Ah, pues no, no tiene salida esto Uy, ¿qué hago aquí? Vale, por aquí Vale Lo que no sé es porque... Vale, mira, ponen como fotos del pájaro que ha secuestrado a Toadette Eso no lo llevo a entender Pues nada Uy, faltaban monedas ahí A lo mejor el reto era conseguir todas las monedas Uy Consigue el champiñón dorado ¿Dónde estaba el champiñón dorado? Vamos a buscarlo, venga Uy Vamos a hacer este capítulo un poco más largo Vamos a intentar conseguir el champiñón dorado Que no sé dónde está También lo tengo que decir Y... A ver Por aquí no está eso, desde luego Porque por aquí ya he venido Es que yo creo que el champiñón dorado No sé No me suena Vale Está aquí, de fijo Míralo Pues ya está Y con esto y un bizcocho El reto está pasado Ahí está, reto conseguido